Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Terrera, fundador de Argentesting junto con Nadia Camorelli. Y a esta oportunidad vamos a estar ofreciendo el webinar del proyecto Inteligencia Artificial y Evolución Tecnológica. A cargo de Sergio Guzmai, fundador de Alpha-G, experto en Inteligencia Artificial, el doctor Cine Rivas, autor mágico, trainer de Artificial Intelligence United, consultor en Artificial Intelligence.com, Emily, gerente de certificación y partner, writer. Bueno, yo sé qué es. Le paso la voz a Emily en estos momentos. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos a todos. Y gracias a Argentesting por permitirnos organizar este webinar en conjunto con Artificial Intelligence United. Para los que no nos conocen ya, somos Brightest, un proveedor global de exámenes basado en Berlín, Alemania. Somos propiedad por gran parte del STQB, el representante del ISQB en España. Y trabajamos de cerca con el HSTQB, el representante del ISQB en América Latina. Proponemos exámenes a nivel mundial y en distintos idiomas del ISQB, en varios idiomas, más otras certificaciones con tema distinto y complementarios. Pueden conocerla en nuestra página web, brightest.org. Todos los enlaces figuran al final de esta presentación. La última certificación que hemos lanzado en conjunto con Artificial Intelligence United es... Es... Muchas gracias. Es Artificial Intelligence United, Certified Tester in AI. ¿De qué se trata? Es una formación en tres días, finalizada con un examen de 60 minutos, que contiene 40 preguntas de opciones múltiples, y se necesita aprobar el 65% de las preguntas para poder aprobarlo. Una vez aprobado, se recibe un certificado y una insigna digital. Las modalidades para tomar el examen son o en un centro de examen de PSAPU, o se puede hacer de forma grupal y electrónica, o de forma individual y remonta. Más precisiones sobre esta certificación está enfocada para los testers, interesados en introducir o profundizar el uso del Machine Learning y Artificial Intelligence en su trabajo. No hay requisito previo para asistir a un curso de Artificial Intelligence United, o para tomar el examen, pero le recomendamos que posea un certificado ISTQB CTFL, que tenga una primera experiencia en el campo de la IA, IEL Machine Learning, y en algún lenguaje de programación. Esta certificación fue creada por un grupo de expertos de la inteligencia artificial y revisado por un comité de más de 50 expertos internacionales en más de 40 países. El programa de estudio está ya publicado en la página de Artificial Intelligence United, y luego también estará disponible un examen de muestra. Los primeros cursos están ya planificados en inglés y en español en octubre y noviembre en Europa, Canadá, México e India. Por más informaciones, por supuesto, nos pueden contactar. Ahora dejaré el lugar a Sergio Guzmai para que nos hable de la inteligencia artificial y la evolución tecnológica. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, bienvenidos a todos al webinar. Hoy les quiero contar sobre la inteligencia artificial, cómo la tecnología, particularmente lo que es inteligencia artificial, Machine Learning, va a evolucionar en los próximos años. Muy apoyados por un roadmap definido por los grandes jugadores como Google, Facebook, Apple, NASA. Y al final de mi presentación vamos a contar con el doctor Srinivas, que va a poder responder algunas preguntas que ustedes vayan a tener. Muy brevemente me presento, soy especialista en inteligencia artificial, estoy estudiando este campo del año 97, estoy certificado en testing, bueno, estudié en Harvard y ahora soy el founder de Alpha G, que es una empresa que implementa inteligencia artificial y tecnologías exponenciales en el ámbito de educación. Y hasta hace pocos días fui por tres años CEO y co-founder de Cognitive, que es una empresa especializada en inteligencia artificial en Argentina. Pero nos metamos directamente en tema para que podamos sacarle mayor provecho. Uno de mis objetivos el día de hoy no solamente es mostrarles proyecciones, sino mostrarles casos concretos de utilización de inteligencia artificial y explicarles tres puntos que son muy importantes a la hora de tener en cuenta la tecnología. El primero es la educación en el uso de esa tecnología, cómo esa tecnología puede impactar nuestro trabajo, cómo la inteligencia artificial se ha metido en todos los ámbitos de trabajo. Bueno, y por último es hacia dónde va. Entonces, el primer punto que les menciono es que la tecnología está modificando las formas en que se están ejecutando algunas actividades para responder rápido posibles preguntas que puedan venir después. Hoy la inteligencia artificial no tiene capacidad de reemplazar personas, es una tecnología que aún está evolucionando, está inmadura, por lo cual en este momento, en este año, no puede reemplazar personas. Quizás hacia adelante lo pueda hacer. Y por eso es que se ha desarrollado un nuevo concepto de inteligencia artificial que es inteligencia artificial aumentada. Ya voy a entrar en detalle en eso. La tecnología está impactando de manera directa en las ganancias netas de las empresas. Esto es porque todas las tareas que son rutinarias o que son tareas monótonas pueden hacer un uso muy eficiente de la tecnología. Podemos multiplicar la capacidad humana de trabajo. Y esto, básicamente, cómo está evolucionando la tecnología en los últimos años. Siempre hablábamos del futuro. Próximamente se va a poder hacer tal o cual cosa. Y la realidad es que el futuro es hoy. Y esto ya no es más una maratón, sino es un sprint. Es una carrera corta y muy rápida donde la tecnología está teniendo un crecimiento exponencial. Un ejemplo claro es quién no le pasó llamar a un centro de atención de clientes que no lo entiendan, que no lo pongan en espera, por ejemplo, generando un nivel de frustración de atención bastante alto. Y del otro lado tenemos una persona que está tratando de resolver nuestros problemas y que por algún motivo no se está haciendo entender o no está solucionando los problemas. Con lo cual, esto es un círculo vicioso en el cual la tecnología podría ayudar bastante. Hoy hay como una demanda insatisfecha de experiencia del cliente. Esto es porque la tecnología, muchas de las habilidades blandas que tienen las personas que no lo tienen, sin embargo, las personas se quieren comunicar con las marcas en el momento que quieran, por la forma que quieran. Entonces, tenemos que tener posibilidad de atender todos los canales y hoy atender esos canales con personas sería como muy caro, ¿no? Después, por otro lado, tenemos que los robots de forma humanoide o de forma virtual están empezando a aparecer cada vez más en los ámbitos de trabajo y ahí tenemos que plantearnos cómo nos vamos a sentir nosotros cuando al lado nuestro tengamos un robot ejecutando una tarea igual que nosotros. Este robot se llama Pepper, ya lo voy a mostrar más adelante en la presentación. Él ya está en muchos shoppings en Estados Unidos respondiendo consultas y tiene un contrato de trabajo en un hospital de niños en Béxica. Por otro lado, la tecnología puede ayudar, en el ejemplo que les estoy dando, a mejorar la salud laboral de la gente, donde él no esté haciendo tareas rutinarias, sino que él esté supervisando la tecnología. Estos son algunos ejemplos de esfuerzos de inteligencia artificial aplicada a distintos ámbitos. Es Pepper en Acción, en el hospital de Béxica, donde él está diseñado para que cuando un niño ingresa al hospital, se sonríe al verlo. Eso predispone a que la persona, bueno, hace que la persona esté más predispuesta a curarse las dolencias que puedan llegar a tener. Entonces, él recibe al paciente, interactúa, puede entender bien y lo deriva a donde tiene que atender. Uno de los principales temas a tener en cuenta acá es que la inteligencia artificial es creada por personas, con lo cual tiene ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones está relacionada con el entendimiento, en la complejidad que tienen los distintos idiomas, los distintos lenguajes. Por ejemplo, un sistema de Machine Learning funciona muy bien en inglés, quizás tiene menos sinónimos que lo que tiene un idioma español y tiene muchos más slides. Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. Lo otro es cómo la persona que le habla al robot puede entonar. Por ejemplo, si le decimos a Siri, cuando vamos manejando en el auto, Siri pone tal canción, Siri lo va a poner. Pero si tenemos las ventanillas bajas, lo más probable es que no nos entienda. Dos ejemplos más en los que me tocó estar de cerca. Uno particularmente es Ross, pero el primer ejemplo que les voy a dar es un robot en China en el cual están tomando apuntes y es el primero que pasó los exámenes para convertirse en un médico. Entonces, durante la residencia, se acercaban todos los médicos o candidatos a ser médicos a tomar notas sobre los pacientes y se acercaban a un robot de forma humana y también a hacerlo, tomaban notas y terminó aprobando el examen para convertirse en un médico licenciado. Y por otro lado está Ross. Ross es un abogado virtual, que es el primero que tiene un contrato laboral, trabaja en un estudio en Canadá. Y el trabajo que él tiene básicamente es poder leer toda la jurisprudencia de casos similares que un abogado quiera defender. Entonces, por ejemplo, si yo soy un abogado y quiero defender una persona por algo, no necesariamente por algún delito, el Ross lo que hace es leer casos similares hacia atrás y dice, por ejemplo, el argumento ganador para defender este caso debería ser este y las condiciones a tener en cuenta son tales otras. Eso le da músculos al abogado que le faltan para poder leer en muy corto tiempo y tiene un nivel de inteligencia artificial más alto que no es solamente entendimiento de lenguaje y acción, o sea, responder por intención, sino también que es capacidad de síntesis y de razonamiento. Estos son los tres casos que más me han tocado de cerca. Pero esto también genera algunas consultas o algunas cuestiones de que, primero, que el software está cada vez más presente en la vida, eso no es novedad. Pero las personas que prueban el software no tienen capacidad de detectar el 100% de los defectos. En sistemas complejos o en sistemas expertos, como es una inteligencia artificial, esto se multiplica por el nivel de complejidad del sistema. También tenemos que tener en cuenta que los usuarios, tan pronto algo falle, van a buscar un sustituto. Por ejemplo, si yo le hablo a un bot, tipo Smashbot, y ese bot no me logró entender, lo más probable es que lo descarte y trate de hablar con una persona o trate de hablar con otro bot. Los defectos van a afectar la reputación de la empresa porque en cuanto ese bot me frustre, no me entienda, o la inteligencia artificial no funcione adecuadamente, se va a hacer muy común el nombre de la empresa que tiene una inteligencia artificial anómala. Y el mercado se mueve muy rápido, lo que les decía recién, que esto es una carrera muy rápida, mientras que testing necesita tiempo. Y por esas razones que necesitamos metodologías que nos ayuden a poder ser más incisivos en el trabajo que estamos realizando y en los productos que estamos sacando. Más que nada cuando tienen inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos? Esto es un roadmap donde marcan que recién el año pasado, en el 2018, se liberó algoritmos de inteligencia artificial que pueden tener una emoción bien configurada. Esto es, no hablamos de sentiment, sino que hablamos de emoción. Es la combinación de urgencia y sentimiento. Una persona me puede gritar y a la vez no tener una urgencia y hay personas que me pueden hablar muy tranquilas y tener una urgencia. En 2022, la inteligencia artificial va a estar capacitada para entender el contexto lo suficientemente bien como para interactuar con humanos como recepcionistas. Pero como ya les mostré anteriormente, ya existen algunos esfuerzos en el mundo para poder alcanzar ese hito en el 2022. En el 2024, y esto es muy importante, la inteligencia artificial es considerada un requisito fundamental en la mayoría de los trabajos. Esto es, que un abogado, por más que tenga otro tipo de carrera, va a necesitar interactuar con tecnología y quizás enseñarle para poder sacar el mejor proveniente. en 2030, recién en 2030, la inteligencia artificial va a ser capaz de pasar un test de Turing. Un test de Turing es cuando una persona interactúa con una computadora y no puede distinguir en qué momento es la computadora y en qué momento hay una persona respondiendo tanto. La explicación del test de Turing es un poco más compleja que eso, pero a fin de entender las capacidades que va a tener la inteligencia artificial, recién se van a liberar en 2030. Y tuve la suerte de poder conversar con algunos desarrolladores de Siri y eso es lo que me decían es que hoy se está buscando un nivel de perfección que no se puede obtener. Entonces, por ese motivo se desarrolla este concepto que es inteligencia artificial aumentada, donde la persona es el centro de trabajo y la tecnología es la capa de músculos o de competencias que a esa persona le faltan o quiera potenciar. Por ejemplo, una inteligencia artificial puede estar recopilando información y trabajando las 24 horas, 7 por 24, y después un humano lo puede supervisar. Entonces, el concepto que se está trabajando ahora, normalmente, en muchos países y en empresas del mundo es inteligencia artificial aumentada. Esto va a permitir que una persona pueda trabajar en el mismo ejemplo que les dije anteriormente, supervisando robots que pueden tener de esa forma, pueden ser virtuales y el tener un nivel de tranquilidad más alto y mejorar el nivel de satisfacción de las personas. Entonces, lo que son tareas rutinarias, tareas básicas, una tecnología como esta lo puede resolver. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el saldo dentro de la tarjeta de crédito, no es una pregunta compleja, pero si yo le pregunto cómo puedo hacer para pagar 15% de una manera, 20% de otra, esa pregunta ya podría ser derivada a un humano para que la resuelva. perdón, voy a revisar el aviso que estoy teniendo de chat. No, soy yo, soy yo. Perdón, Gustavo. Entonces, esta evolución exponencial que estoy comentándoles de la tecnología y de la inteligencia artificial está despertando algunos riesgos. En la mayoría de los proyectos pasa lo mismo. Podemos tener problemas técnicos y morales o desconocimiento de la tecnología que estamos utilizando. Sin entrar en esto de la inteligencia artificial, siempre esto me hace acordar cuando salieron los primeros OCRs, que son los software de reconocimiento facial, y fallaban mucho con personas de color. ¿Y por qué? Porque quien los había programado era una persona que no tenía esas características. Entonces, cuando llegaban a usarse en el campo, por ejemplo, en migraciones en el aeropuerto, tendían a fallar. Todos vimos la presentación de Google Duplex si Google Duplex por error enviara una imagen de mi galería de fotos a una persona que yo no quiera, a la persona que yo no quiera, que la imagen tampoco sea algo que yo quiera enviar, ¿de quién sería la culpa? ¿De Google Duplex o del dueño del teléfono? Entonces, hay muchos temas, no solamente técnicos, sino morales, que todavía no se están resolviendo muy bien con los avances de la tecnología. Entonces, es prácticamente imposible poder dar garantías de un nivel de calidad de los sistemas de inteligencia artificial, primero, porque las pruebas son complejas, y segundo, porque los, muchos softwares se disponibilizan para que cualquiera pueda crear algún modelo experto de inteligencia artificial. Sin ir más lejos, cuando creamos un bot particularmente, utilizamos mucho código abierto que se había utilizado en la creación de Watson, en el cual uno puede ingresar y descargar un clasificador tipo Stanford o Logistic Regression o una red neuronal como BrainGS y entrenarla en algo y ponerla a trabajar. Pero, el entrenarla implica que yo no sé cómo está programada esa red, o si le reformulo lo que le estoy diciendo es, no necesito ser un programador para poder poner a trabajar inteligencia artificial. Y esto hace que yo tenga que confiar en que lo que estoy utilizando es correcto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, las pruebas y los testers debemos evolucionar. Por ejemplo, ex Google crearon una herramienta de testing con inteligencia artificial que se llama Mabel y lo que hace es evolucionar de forma automática para que no haya que mantenerla modificando los scripts, cambiando los datos, etcétera. Pero son esfuerzos aislados. Yo creo, particularmente, que las normas nos ayudan a poder garantizar un nivel mínimo de calidad de sistemas complejos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos probar una headband que controla con impulso cerebral lo que se quiere hacer en una computadora? En Córdoba, en Argentina, tenemos un proyecto que, desde mi punto de vista, es fabuloso, que es una headband que mide impulsos cerebrales para gente con discapacidad. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una necesidad fisiológica de ir al baño o comer o algo de eso, el celular lo logra interpretar y lo dice. Entonces, una persona que está postrada en su cama tiene capacidad de expresarse y que lo puedan atender. Eso es de un muy buen uso de tecnología. Un mal uso de tecnología sería hay juegos que vi donde con una headband yo puedo hacer el movimiento de golf y no utilizo ni siquiera las manos. En este caso, lo que pasaría es que si ni siquiera utilizo mis manos para jugar, las voy a estar utilizando para comer. Lo cual genera y esto se está viendo que en los próximos años las enfermedades que vamos a tener por mal uso tecnológico son depresión y obesidad. Obesidad por mal uso, ¿no? Este es un ejemplo de un sistema de acompañamiento como Alexa que es una evolución donde la persona se siente contenida y acompañada por uso tecnológico. Lo veamos y luego continuamos. Gracias. 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 Bien, este es un producto que ya hace varios años está disponible en el mercado en Japón donde las tasas de suicidio son muy altas. Pero volviendo un poco en el video que si bien no salió con sonido salió con los subtítulos no solamente logra interpretar lo que el usuario le dice también ve contexto interpreta muchas variables de contexto y genera sentimiento genera proximidad o empatía lo que le dice es le manda mensajes y le pregunta cuándo vuelve a casa porque lo está extrañando que no se olvide el paraguas porque va a llover muchas cosas que nos diría un acompañante si no tenemos una pareja un acompañante terapéutico quizás y al final el usuario dice por lo menos me espera alguien cuando vuelva a casa y se siente muy bien este tipo de tecnología redujo las tasas de suicidio en ese país por el alto nivel de estrés y por el nivel de trabajo que ellos llevan quizás no es la mejor forma de atacar el problema desde algún punto de vista quizás debería atacar la cantidad de horas excesivas de trabajo y no tanto la tecnología dar un placebo de tecnológico para que esa persona continúe en el mismo camino ahora las capacidades de interacción humana con este tipo de tecnología no se podrían ver afectadas la verdad que no lo sé pero veamos otro ejemplo bueno todos hemos interactuado alguna vez con algún chat todos hemos tratado de romperlo de alguna manera de hecho vean que este chat está tratando de simular que está escribiendo para que la persona se sienta se sienta bien hablándole en un slang para que el el bot entiende lo dejo para que ustedes vean un poco cuando cuando toma la iniciativa al tratar de romperlo por ejemplo ahí le preguntan el pene novia mientras está respondiendo preguntarle otra cosa diferente el bot lo responde va a decir que es el sol porque trae la respuesta del wiki pero le dice sigamos vos tenías vuelve a los hilos de conversación que tiene entonces ya la capacidad de manejar un solo hilo ya no es ya no es un problema ahora todos tienen capacidad de responder múltiples consultas al mismo tiempo otra forma es Alexa Alexa tiene seis micrófonos donde puede aislar muy bien el rango de voz de la persona que lo está utilizando una de las pruebas de tester que le hice obviamente fue poner música muy fuerte y preguntarle algo y logra cortar el sonido y dice si que necesitas bueno Alexa para mi es un producto perfecto no va a salir no se va a lograr escucharla así que les voy a traducir lo que les dije en caso de que no haya salido lo que le hice fue preguntarle Alexa ¿cuánto debo en tarjeta naranja? y Alexa se comunica con el web service de tarjeta naranja y me dice debes mil doscientos pesos esto lo hice desde la comodidad del living de mi casa sin necesidad de levantar el teléfono sin necesidad de abrir un whatsapp sin necesidad de nada con lo cual esto va a cambiar mucho las formas de trabajo y como el usuario interactúa con sus marcas que era un poco lo que les decía antes volviendo un poco al tema del buen uso una de las cosas que a todos los creadores de tecnología nos preocupa es cómo se va a utilizar esa tecnología recién mencioné muy rápidamente que en Argentina en los próximos años las enfermedades más graves que vamos a tener son obesidad y depresión de hecho la universidad católica ya cambió sus planes de estudio para estar preparando médicos que estén capacitados para tratar esas epidemias pero una de las cosas que me llama la atención es que países como China lugares como Dubái etcétera enseñan a los chicos desde los 6 años con esquemas educativos diferentes les voy a dejar el link ahí para que vean en algún otro momento cómo interactuar con la tecnología les enseñan lógica les enseñan a crear rutinas con Legos con Rusty y luego les van enseñando programación desde muy chiquitos por lo cual esos países van a tener una ventaja competitiva muy fuerte a nivel de conocimiento cuando terminen de cursar secundario ni siquiera en la universidad una de las cuestiones que conversaba con algunos de los chicos estos hace un tiempo era que un chico muy joven sabe la diferencia entre un clasificador y una red neuronal incluso sabe la diferencia entre un clasificador lineal y uno no lineal y muchos de nosotros quizás algunos de los que estamos participando de este webinar no lo sabemos les muestro muy brevemente sobre evolución de inteligencia artificial y realidad virtual en esta misma línea que les contaba de Singularity dicen que en el año 2034 la inteligencia artificial va a estar en todos los campos de la ciencia y va a ayudar a resolver un montón de muchos problemas los robots van a actuar como enfermeras niñeras y van a tomar todas las formas de compañía y de asistencia que necesitan las personas por lo cual nuestra longevidad se va a extender un poco más y en el 2038 este roadmap termina con que la vida diaria es irreconocible dice que la realidad virtual la inteligencia artificial aumentada va a estar en todas las partes del mundo y en cada aspecto de la vida humana hace muy poquito cuando mezclando con la realidad virtual hace muy poco cuando se dio la final de la NBA en casa tengo un óculos y haciendo un experimento y realidad mixta que es estar sentado en el borde de la cancha sentir el ruido de la zapatilla y los gritos del jugador y poder ver el escenario el estadio vivo desde adentro pero sentado desde casa entonces pensaba esto le gana a la tele por lejos todos los negocios se pueden potenciar incluso por ejemplo Barcelona que va a lanzar la capacidad de ver de esta manera un partido de fútbol desde la camiseta de Messi entonces uno podría pagar 50 pesos y ver un partido como lo vive Messi entonces la pregunta es si estamos listos para testear para crear y para utilizar esta tecnología principalmente para utilizar la tecnología de forma responsable y útil les dejo el nombre OpenBSI son las headbands que se pueden descargar desde internet ¿cómo podemos darle a los usuarios nuevas maneras de comunicarse y que lo podamos entender lo podamos contener desde la tecnología mencionó muy rápidamente el tema de obesidad y depresión nuevamente por mal uso de la tecnología y si quieren repasemos muy rápido esto que es bueno Circularity si bien no es una universidad no es no tiene un fin académico si forma profesionales está creada por las grandes las grandes marcas Google Facebook NASA Apple en serio todas las que están detrás de la tecnología y definieron un roadmap de evolución sobre cómo se van a ir liberando o ellos creen que se pueden ir liberando nuevas tecnologías lo que mencioné de 2018 la inteligencia artificial de emociones va a tener capacidad de responder como por favor no me grites lastimas mis sentimientos tener un nivel conversacional un poco más interesante que lo que hay ahora en el 2020 relacionado a inteligencia artificial ya va a ser común que la inteligencia artificial realice diagnósticos médicos y recomendaciones terapéuticas siempre supervisadas por una por una persona pero ya tienen capacidad de hacer diagnóstico médico en el 2022 si bien no está relacionado a inteligencia artificial siempre me da mal la atención de las personas 3D que van a tener capacidad de imprimir ropa entre otras cosas pero algo muy interesante es que dice todos los juguetes van a ser smart y todos van a ser construidos con machine learning 2022 todos los juguetes van a ser smart y van a tener machine learning y bueno yo recuerdo que en el año 2006 de Inglaterra traje un robot para jugar en casa que tiene emociones y anda caminando dentro de mi casa uno le tira la pelota la puede buscar y cuando se choca con una pared acusa acusa dolor y la esquiva pero no es tan inteligente porque después la va a volver a chocar entonces todos los juguetes incluso van a seguir evolucionando dice que los robots van a estar en la mayoría de los lugares comunes y van a ser capaces también de incluir que esto es algo que la tecnología muchas veces no hace de incluir los excluidos es decir personas con algún tipo de discapacidad por ejemplo en Brasil hay un bot que se llama Hugo y tiene capacidad de entender lenguajes de señas por medio de la computadora bien sigamos 2024 la inteligencia artificial aumentada es considerada un requerimiento para la mayoría de los trabajos profesionales esto implica que los planes de estudio a nivel universitario secundario y primario tienen que modificarse e incluir esto como un requerimiento para el estudio 2026 no tenemos relacionado a inteligencia artificial cambios significativos pero en 2028 dice que los robots van a tener relaciones reales con la gente asistiéndolas a la gente de mayor edad los que necesiten higiene como las enfermeros va a preparar comida y los sexbots se vuelven populares 2030 lo que les había mencionado antes es que se pasa el test de Turing 2032 los robots están en cada lugar común de trabajo y acá ya va terminando la línea de tiempo como había dicho recién en 2038 dicen la vida normal como la conocemos es reconocida esta línea de tiempo tiene el objetivo de mostrarles a ustedes cómo el crecimiento exponencial que está teniendo ya está visibilizado por todos y ya se han alineado las empresas en cuál es la línea a desarrollar en este punto le quiero dar la bienvenida al doctor Rinivas quien va a comentarnos desde su experiencia sobre inteligencia artificial doctor rinivas are you online yes perfect i made an introduction for you so feel free to continue hola feliz de estar aquí that's my small attempt at spanish that's very good indeed very good thank you good morning so it's a pleasure to be part of this as you heard you know a lot of things happening in ai all around us so what i wanted to talk was four things first thing is ai is a very old technology 1956 professor john mccarthy invented this concept it's been part of computer science since 1956 but why is it big today why is business and common folks right from kids to old people to doctors to government everybody is talking about it because of you know mainly you see this is about five things big data big data means you have a lot of data generated in the world well hopefully you can add a number of sensors that are deployed everywhere anywhere it is in billions and they generate human data a lot of data generated by cameras and data generated by all kinds of what you call as data generating sources next next is what we call cheap compute cheap compute is important because we have to work on things which are cheap earlier also we had supercomputers which were doing AI but we need to look at scenario today where because of availability of frameworks like Hadoop and open source ecosystem space cheap compute which can work on commodity Linux servers and make this available today AI is accessible to a lot of us fast data is also another important thing because we're talking about data generated by sensor generated by cameras traffic smart cities all applications generated very fast data was analyzed then we have big compute big compute is very important to understand because if you see frameworks like spark or you know frameworks like Hadoop and all what they're trying to do is allowing us to perform large or even look at GPU computing which is basically a highly parallel architecture for compute it's basically allowing us to perform large scale conversion of data to intelligence lastly unstructured data hello is there any question no 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 free to continue share so unstructured data is the most important among all of this because till 10 years back even 15 years back we were talking about data means mainly ones which are there databases excel sheets or reports etc now we're talking about basically four types of data added to that which is speech image video and text because of these four new kinds of data may coming together to be fully important and being able to process we're seeing a lot of applications of AI for example in computer vision or large scale text mining or large scale speech communication so if you see these five are the main reasons why we have AI so popular today second point is already as already we have seen in the presentation that AI is already a big thing in all our applications right from Google speech engine so in fact I'll give an example I use the Google Translate AI application now to translate from English which I used in my speech that's a classic example of AI in action you know so the next point which is very important is while there's a lot of AI systems which are popular but what is also important to understand is we are seeing a lot of accidents in AI systems example I can give you some involving life for example travel star phoenix USA or Microsoft chatbot which actually picked up really unpleasant language because it was gamed by people who wanted to kind of create unworthy language and so it had to be taken out similarly recently Amazon had to withdraw an HR robot because they should AI because it was biased against ladies so all these are examples which show that while AI systems are being developed they're not being tested adequately so they're still lacking in testing maturity so that's when you know my 31 year experience in AI tells me that one area that needs a lot of involvement in and research is it's about testing and quality assurance in AI that's when I have been part of this global certification program which we have been offering on how we can help develop test strategies and techniques for AI so what this also does is if there are testers they can build new careers in testing AI systems because future systems are all going to be AI enabled so it's important for us to understand that we have to develop testing strategies for AI systems so we hope to make this a very popular global offering among testers globally and it's timely because just like AI systems are getting to be important globally we hope that they all pay attention to equally importance of testing AI systems and our certification is definitely a step in that direction and what if you look at my company we're talking about it is if you see right side it is test AI ND dot com we are specializing in exactly doing that bringing expertise the building and testing AI systems thank you and gracias lovely thank you so much Dr. Ziprinivas let's see if we have some questions from our attendants I'm going to switch back to Spanish to ask to ask to to ask o a Sergio Cumbay? Gracias. De todas maneras, en caso de haber preguntas después, entiendo que nos van a poder contactar a los organizadores del webinar, ¿verdad? Sí, seguro. Yo voy a estar enviando un correo a todos, como para que podamos ahí tener otro espacio más. Tengo una pregunta yo, Sergio. Sí, claro. En el caso de Argentina, o si también conocés, en Latinoamérica, ¿cómo es esta experiencia a tu criterio? ¿Se está evolucionando? ¿Hay empresas que están iniciando algún tipo de proyecto o en universidades o entidades de gobierno? ¿Está visible el tema ese? Es muy buena pregunta. Mira, se ven a nivel privado, te voy a responder en distintos niveles. A nivel privado se ven esfuerzos aislados muy buenos, tanto en Argentina como Chile, Brasil, Perú, son lugares que toman mucho la iniciativa de inteligencia artificial. Conozco particularmente un proyecto en Chile que es igual a Ross, ¿viste? Que mostré el abogado, que se llama Alster, en Chile. En Argentina las universidades están abriendo laboratorios de investigación, particularmente con ICET de inteligencia artificial, lo cual es muy muy bueno porque se están vinculando con empresas privadas y le están dando un soporte teórico a todo el conocimiento práctico que quizás las empresas tienen. Y sin ánimo de vender, ni mucho menos, al ver esta deficiencia o separación entre lo que se espera del mercado en los próximos años y lo que estamos dando de contenido educativo es que nace AIFAG, donde ya hay acuerdos con universidades, con escuelas, con organizaciones muy reconocidas a nivel internacional para poder hacer que cada vez más jóvenes tengan acceso gratuito a este tipo de formaciones. Excelente. Sergio, acá, Miguel Montesinos, te quiere hacer una consulta. Miguel, ¿podés abrir el micrófono y hablar? Sí, claro. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Hola, ater, buenos días. Buen día, Miguel. Hoy en día, ¿te tienes algún toque ten de las empresas que están trabajando en inteligencia artificial? Digamos, a nivel internacional. Digo, con esto, con la visión a Rossmiel, ¿cuántos son los promocionados? Bien, a nivel mundial no hay un ranking que nos marque quiénes son las empresas que más esfuerzo le ponen. Quizás se pudiese pensar desde el punto de vista de inversiones, pero la carrera de inteligencia artificial está muy dispara en el resto del mundo, donde las dos primeras posiciones se las lleva claramente Estados Unidos y China. después vendrá Israel, después viene Europa, después viene América, bueno, y así se va desglosando. En este concepto macro que te doy, tranquilamente puede haber algún país, como mencioné recién, Chile quizás esté un poco más avanzado que el resto de los países latinos, pero no habría una empresa particular o un ranking de empresas que dijera quiénes son los que más esfuerzo le ponen. Yo lo dividiría por país en caso de que tengas que investigar. De última, existe una plataforma que se llama G2 Crowd, donde podés, por ejemplo, hacer consultas sobre productos de inteligencia artificial y te indica con un cuadrante de Gartner cuáles son los dos TEMs que están trabajando en esa temática. Ok, muchas gracias. No de nada. Me paro, como me imagino algunas personas de las presentes, tal vez estén preguntando, ¿no? Hoy, en el 2019, yo tester, capaz que es tester manual o capaz que es tester que automatiza con o sin conocimiento en programación, años que he dejado de la universidad, ¿qué conocimientos, qué habilidades debe comenzar a aprender o reaprender aquella persona que quiere ingresar a este mundo más allá de adquirir el conocimiento de la certificación de Artificial Intelligence United? Brillante, Gustavo. Gracias por darme la oportunidad de contarle esto a los chicos. Es muy importante que los testers tengamos capacidad de desaprender. Vos lo mencionaste recién, dijiste reaprender. Nosotros fuimos una generación donde nos caracterizamos por la memorización de conceptos. Hoy, esos conceptos van a ir mutando de manera muy rápida. Entonces, los testers que se van a destacar, en cualquier ámbito profesional en realidad, pero los testers que más se van a destacar son aquellos testers que tengan capacidad de desaprender estructuras que aprendieron en algún lugar, en la universidad, en el colegio, donde sea, y que abracen nuevos conceptos, como por ejemplo, la inteligencia artificial aumentada, donde nos amigamos muchísimo con la tecnología y dejamos de competir pensando que la tecnología nos va a sacar trabajo porque no es cierto. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel técnico, lo que tenemos que familiarizarnos nosotros, y muy rápido, son con los conceptos básicos de cómo la inteligencia artificial aprende, y dónde podrían ser esos puntos de fallo. Eso es fundamental. Saber la diferencia entre Machine Learning, Deep Learning, dónde se ubican los clasificadores, dónde se ubican las redes neuronales, dónde se ubican los insights, que están muy de moda ahora. Eso es fundamental para el tester. No significa que él vaya a programar eso, pero sí que entienda cómo un clasificador de regresión lineal va a adivinar algo o va a predecir algo. Por ejemplo, mucha de la inteligencia artificial que se utiliza hoy en día es de modelo predictivo o modelo estadístico. Entonces, supongamos que yo le escribo o le hablo un rato largo, lo que tenga más peso de intención es lo que va a intentar adivinar. Pero ya hay, ya está Ross, ya están otros niveles de inteligencia artificial, como Watson, que tiene capacidad de síntesis, donde funcionan de manera muy diferente. Yo creo que a nivel teórico tenemos que saber pararnos y entender cómo funciona cada cosa para poder planificar una estrategia de prueba. Me gustaría trasladarle esta pregunta al doctor Trinivas, a ver qué opina él, si te parece. Sí, claro, adelante, adelante. Doctor Trinivas, Gustavo was asking a question about the testers, the current testers working right now. Would you suggest, or what's your idea or suggestion for them to learn artificial intelligence or how to test better artificial intelligence? Okay, so there are two aspects to this, which is what we cover in our AI testing certification. So one aspect is even in the current testing, especially when people are talking about automation testing, there is still a lot of scope in very specialized testing, like optimizing the automation scripts. So that's where people are using AI in testing automation to be better, so that it can be shorter, fewer scripts, and you can learn from experience. Second thing is from testing UI-based applications. Vision, computer vision-based testing approaches are coming to be very handy, and they are coming out as very applicable from that perspective. So even current testing personnel can benefit a lot by learning about AI and putting AI into current testing technologies. like, for example, JSON-outdoor-test.ai, or you look at tools like AppliTools, etc. But on the other hand, for people who want to upgrade in terms of testing to testing of modern systems, it is important that a lot of modern systems will have AI as an important component, or they'll be given by AI. So, we need new kinds of new breeds of testers who can test AI systems. So, it's a good opportunity for upgrading current, you know, automation testers to upgrade to AI testers, or even manual testers to look at creating opportunities and testing AI systems. Perfect answers. Yeah, thank you so much for your answer. Sergio, acá, estoy diciendo en chat, están comenzando a llegar preguntas, pero también estamos viendo los tiempos. Pero acá, Sergio, share, todo. Esa es la palabra, Sergio. Preguntale a Sergio, tu consulta, por favor. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio. Gracias por la info que están brindándonos. Mi consulta va de la mano para la gente que arranca a introducirse en el mundo de inteligencia artificial. Me he encontrado con un bar de cosas, distintos foros aconsejando cada uno su herramienta. Entonces, si pueden aconsejar como un stack mínimo para empezar a experimentar y introducirse en ese mundo de inteligencia artificial. Gracias, Sergio, por la pregunta. Me parece muy bien lo que decís, porque al ser una moda, hay muchos lugares donde escriben abiertamente o sugieren distintas maneras de aprendizaje de inteligencia artificial. Con lo cual es un buen punto el que estás tocando. Yo lo que te sugiero es que te muevas casualmente con organizaciones certificadas. En cuanto a certificación, Artificial Intelligence United es un excelente lugar para que vos tengas un sílabus y un glosario de terminología donde puedas empezar. Después existe la AAAI, que es un lugar donde yo entrené mucho, donde te darán bibliografía de los avances que se van produciendo en inteligencia artificial y de formaciones para que vos sepas sobre inteligencia, digamos, sobre el tecnicismo, sobre si vos quisieras programar, que no es el objetivo acá. El objetivo acá es que vos logres entender conceptualmente la inteligencia artificial y sepas cómo probarla. Si vos quisieras profundizar más a nivel técnico, te recomiendo AAAI. Y si no, creo que el sílabus de Artificial Intelligence United es el lugar para que tengas una base de conocimiento. Bien, faltan pocos minutos para finalizar este webinar. Voy a trasladar dos preguntas, dos comentarios de quienes nos están en estos momentos siguiendo. Uno es de Julián Mícher, que comenta si estás al canto del trabajo que estás haciendo el micrófono. Sí, Gustavo, no logré escuchar la pregunta, perdón. Sí, sí, si estás al corriente, si el trabajo está haciendo Jason Arbor y su equipo están haciendo el proyecto test.ai. Creo estarlo confundiendo con otro proyecto, con lo cual no emitiría comentarios, pero vi varios proyectos de inteligencia artificial orientados a testing donde implementaban estos modelos predictivos. Uno era Mabel, que comenté antes. El test ahí, creo que me lo estoy confundiendo, con lo cual voy a decir no esta vez. Ok, ok. Matías Núñez, deja un comentario. Me sumo a lo dudo de Sergio por casualidad. ¿Conocen las tecnologías más comunes o que se conocen, que se utilizan en la actualidad para desarrollar artificial intelligence? Mirá, nosotros desarrollamos muchísimos algoritmos de inteligencia artificial y los hicimos con distintos lenguajes. Probamos con JavaScript, nos funcionó muy bien. Probamos con Python. Python es el que más está recomendando utilizar. Sin embargo, nosotros, a nivel procesamiento, nos consumió muchos recursos y no nos funcionó muy bien. Pero se utilizan, los más conocidos son JavaScript, MATLAB, C++, cualquier lenguaje vos podés utilizarlo para construir algoritmos de inteligencia artificial. No hay algoritmos que ya vengan como cerrados para este tipo de tecnología. Lo que vemos en las universidades, particularmente, que más recomiendan es Python. y eso es lo que te puedo comentar al respecto. Ok. Acá Mauro Malá Marara es una pregunta que se la dirige al doctor General Ibas. ¿Hay indicios de avance sobre la inteligencia artificial orientada a la educación? ¿Cuáles serían los desafíos del tester en esta área? Desde la inteligencia artificial a la educación. Así es. Dr. Srinivas, there is a question for you from Mauro. He's asking do you know any progress on artificial intelligence based on education or being used for education? Yeah. So, there is a very interesting area. It is called personalized education. What it means is if you go into a trust room, people tend to send the same message, same lecture to all of the students. But in today's world, when people want to educate themselves, there is a lot of difference between every student. So, what AI-based education systems are being developed is they actually understand each student separately and develop very personalized plan like what lesson to take, how much speed to take, what should be the next lesson, what should be the speed at which they should be examined, at what time the administration of exam should happen. So, there is a lot of work on personalized learning in education space using AI. So, they use machine learning to understand what is the behavior of the learner, how fast he can learn, what kind of characteristics he has and based on that, a lot of current education which is done in classrooms is getting replaced by very smart online educational forums which are basically helping in what is known as personalized education. Then, second area where it is getting used is what is known as adaptive testing. Testing not like what we call software testing but more like evaluation of exams etc. So, there people are using AI to develop interesting ways of determination which are dynamic and based on dynamically how people are performing and dynamically concepts are coming. So, both these areas like intelligent evaluation and testing and in personalized education AI is getting very big. I hope that was the question of AI in education is not. Thank you, doctor. Okay. Gus, no sé si la querés traducir o creo que es suficiente. A mí creo que es un siente, pero si querés hacer una síntesis, una síntesis simple. El doctor Finivas explicó que hay dos áreas donde se está utilizando mucho inteligencia artificial en educación. Uno se llama educación personalizada que es no enviar a todos los alumnos la misma lección sino que customizarla en base a perfiles y a distintos patrones para que la persona aprenda lo que es mejor aprendiendo. Y el segundo campo es los exámenes inteligentes que es una nueva forma de generar exámenes para evaluar conocimiento con inteligencia artificial. excelente bueno ya estamos en tiempo para cerrar el webinar solamente voy a trasladar una última última pregunta de parte de Matías Núñez de dónde puedo conseguir el sílabes que mencionó Sergio o sea que sí para eso hay que comunicarse con Kyle y con Emily después del webinar y empezar a averiguar sobre la certificación bueno desde ya sumamente agradecido estamos de Argentine agradecemos mucho la participación del doctor de Genera gracias doctor gracias thank you thanks everyone muchas gracias Emily por también acompañarme en la presentación gracias todo por participar muchas gracias Sergio por ser el expositor principal como siempre orgulloso y un placer poder escucharte todas las veces por favor un gusto mío y siempre encantado de poder transmitir lo que se va viendo de avance y gracias a Gus por tus palabras por favor y para todos los presentes cualquier consulta que refiera a la certificación como decía recién Sergio y como había anunciado en un inicio Emily sobre Artificial Intelligence United lo pueden estar consiguiendo enviando un correo a info arroba brightest dot org de todas formas el brightest es el sponsor de nuestro evento cuarta edición que se va a estar celebrando el 3 y el 4 de octubre ellos van a estar presentes con su respectivo stand los van a poder conocer todavía hay algunas vacantes para el día 4 para las charlas y va a estar Emily con otra persona más en el stand para que le puedan hacer no solamente esta consulta sino otras más muy bien muchas gracias nuevamente muy agradecidos estamos todos porque ustedes se han participado hasta la próxima un saludo